Llegaste sobre la hora, pero llegaste. No, llegué. Bueno, estás todo el fin de semana acá, ¿no? Estoy claro, bueno, viene el miércoles, o sea que ya estoy... Ya estás, ya estás a Córdoba. Y sí, nos hacemos función viernes, hoy, sábado y domingo. Bueno, según lo que me dijeron, hay un éxito de ventanilla, de taquilla. Sí, sí, tuvimos que agregar la segunda función del sábado. Qué bueno. Damos aplauso, o sea que bueno, hay que apurarse para sacar la entrada. Pero feliz, contento de empezar la gira nacional aquí en Córdoba. Nosotros tuvimos un éxito fantástico en Buenos Aires. Y a partir de eso decidimos, es una producción del Teatro San Martín, en su inicio. Pero ya estaba programada toda la... ellos programan en el San Martín. Se terminó la temporada nuestra con mucho público, entonces ellos nos cedieron toda la escenografía, nos cedieron el vestuario, las luces, parte de la técnica. O sea que es muy importante porque venimos a Córdoba con el espectáculo que hicimos en Buenos Aires, como debe ser. No restando, es muy costoso traer los camiones con las cosas, pero en realidad nosotros la condición que pusimos... Es que sea igual. ...a la producción... Sí, porque tiene que ser así. La misma apuesta. Todo, todo. No puede cambiarse porque somos todos argentinos. Bueno, ¿qué es esta historia del enemigo público número uno? Esta historia es una historia que escribió Dicen a fin del siglo XIX y que tuvo muchas versiones. Pero generalmente la versión más importante fue la de Miller, donde se hicieron... se hizo... en nuestro país lo hizo Bianco, que es el personaje que yo hago, Ernesto Bianco, después lo hizo Brandoni, ahora me toca a mí. Pero es una adaptación de Lisandro Fis, que es el director además de la obra, que la actualizó aquí y ahora, a esta época, en un pueblo en Buenos Aires, que podría ser cualquier pueblo, y es una historia conocida, es una historia de que en un pueblo donde hay un balneario, donde hay unas termas, el médico del pueblo descubre que el agua está contaminada, entonces decide lógicamente cerrar las termas para hacer lo que tiene que hacer, pero el intendente, que justo es su hermano, se niega a eso porque es la única posibilidad que tiene el pueblo de recibir dinero por los turistas que vienen. Y ahí se crea una rivalidad extraordinaria que hace que el médico decida, ya que él no puede difundir lo que pasa en el pueblo, decide hacer una asamblea en el pueblo con la gente del pueblo, y ahí que la gente decida qué es lo que hay que hacer, orientarlos de qué manera, y bueno, pasa algo extraordinario que no puedo adelantar, porque el pueblo en definitiva es el público que está mirando el espectáculo. Ah, buenísimo. Espera, ¿tengo a tener un micrófonito? Y el público, sí, el público, eso, que si forma parte, me preguntó que si forma parte... Sí, el público interviene en la obra. Está sentado observando y viendo la obra, y de pronto se encuentra que, bueno, que es el pueblo, o sea, los actores se dirigen al pueblo. Entonces, bueno, ahí aparecen cosas fantásticas, se les pide, bueno, votar, bueno. Pero qué pasa, lo importante de esta tan contemporánea historia que este hombre escribió y que sigue vigente en todo el mundo, en esta versión, el médico no es el que la tiene totalmente clara, ni es el heroico, ni es el héroe. Es una persona más de avanzada que dentro de ese conflicto se dirige a la ciudadanía, al pueblo, y le dice, bueno, pero somos nosotros en democracia los que decidimos. Y aparece algo que él plantea sobre el pensamiento, sobre las obligaciones que tiene el ciudadano en democracia. Los derechos y obligaciones. ¿Qué votamos? ¿Votamos lo que nos dicen, lo que leemos? ¿Hacemos un pensamiento propio o vamos directamente con eso que los demás no dicen? Votamos. Entonces le dicen que, bueno, que nosotros somos pensados por los demás. Y él no dice votar a uno o a otro. Votá a quien quieras. Pero ¿dónde surge el votamiento? ¿Conoces la votación? ¿Conoces la Constitución cuando vamos a votar? Leímos el preámbulo. ¿Qué estamos votando? ¿Lo que nos dicen? ¿La cara de alguien? ¿O estamos votando un proyecto? Después, bueno, cada uno que vote cualquier proyecto. Pero que lo dijera uno, que no te lo den digerido. Es que es así. Y además ser parte de la democracia, votar en democracia no significa únicamente ir a dar un voto y después acostarse y que lo hagan los demás. Todos somos responsables con nuestra actitud cotidiana, doméstica, pequeña, de que funcione. Obviamente, los que están obligados son aquellos que le dimos el voto. Por eso, hay que tener cuidado cuando votamos. ¿A dónde se pone? ¿Cuando está solo en la obra es un o no? No, no, no. ¿Nel encaso? Está Raúl Rizzo, está Viviana Puerta, está Edgardo Moreira, está Bruno Pericori. ¿Quién me falta? A Romina Fernández, dirigidos por el adaptador y también directora ahora, FIC, Lizando, producidos por Carlitos Mentasti. Ah, bueno. Ahí está, ya lo tenemos ahí presente. Acá está. Un grupo. Un grupo. Qué bueno. Que le dimos este negocio para que se llene de dinero. Y nosotros, seguir recorriendo el país, comiendo. Y nos tira algo, un porcentaje. O sea, a ver. O tiene un centro. La gente no sabe, la gente que nosotros somos, venimos. Nosotros trabajamos a porcentaje, está Edgardo. O sea, que si la gente va, nosotros comemos. Si no va, tenemos que robarle al productor. Por eso tenemos un productor muy importante y sabemos que, bueno, vamos a la habitación décima. Ah, vale. Pero no, la gente lo va a pasar muy bien. Es un espectáculo para los jóvenes, es un espectáculo maravilloso. Realmente, pero no porque estamos. Yo estoy tan contento de hacer esto. Ha tenido tanto éxito. Y bueno, empezamos en esta bendita Córdoba con el tema de... ¿Viniste con mi aceite de oliva? Vengo con mi aceite de oliva. Bueno, ya lo tengo adiestrado porque venimos comiendo. Entonces ya sabes que hay acá. ¿No te acordás? Claro que vengo con el aceite de oliva, vengo ya sabiendo dónde comer. ¿Dónde está? Estamos comiendo. Para mí la gira es estar en contacto con el lugar, con la gente del lugar, con los cocineros del lugar. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la visita. Lamentablemente estamos nosotros en el final del programa, pero te agradecemos y que sea con éxito. Viernes. Viernes, sábado y domingo. Hoy domingo, viernes, 21.30, sábado, perdón, 21, sábado 21 y 22.30, domingo 20 horas. Que sea con mucha suerte. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Juan.